¡Al bosque de la herradura! ¡Aléjate de mi árbol! ¿Tu árbol? No te dejaré hacerme esto, ni a mis amigos. ¿Tus amigos? Ellos me enseñaron qué significa que te importen otros ponis. Hay mucho más que has escondido de mí. Tu árbol, tus amigos y tu cutie mark. Y todo este tiempo pensé que éramos amigas. ¡No! ¡No es verdad! ¡Es muy triste! Tienes todo el poder de ecuestria. Y aún así jamás has sentido la verdadera amistad. ¡Ja! ¡Yo tengo amigos! Tienes que forzar a otros a pretender que son tus amigos. Como a mí, eso es control. Eres una pony malagradecida.